Proceso, creo que hay un tema en el proceso que intentaron ponerle un número para que la fiscalización fuera, bueno, para que el gasto fuera parejo, para que fuera más fácil fiscalizarlo. Y sin embargo ahí, ahora sí que el tema de los espectaculares quedó, pues, como un asunto sin resolver y como pareciera un asunto en el que fácilmente se lavaron las manos todos los contadores. Gracias.